Por elecciones libres e inclusivas, el Tribunal Supremo Electoral dispondrá de equipos apropiados para garantizar la participación de la ciudadanía con discapacidad. En coordinación con el Consorcio RIADIS Guatemala, el Benemérito Comité Procibos y Sordos de Guatemala, se ha elaborado la Guía de Inclusión de Personas con Discapacidad al Proceso Electoral. Usted también puede ser parte de esta acción. Si en un centro electoral encuentra a una persona con discapacidad, pregúntele si requiere de apoyo y la mejor forma de cómo facilitárselo. A una persona con sordera, háblele de frente. Pronuncie bien cada palabra. Ayúdese con gestos o escriba lo que desea comunicarle en caso que no lleve intérprete de lengua de señas. A una persona con discapacidad visual, ofrézcale su brazo para guiarle, colocándose un paso adelante. No le tome del bastón. A un usuario de silla de ruedas, colóquese detrás para impulsarle. No levante la silla de los descansabrazos ni de los pedales. Si para desplazarse la persona utiliza muletas, bastones de apoyo o andadores, no le tome de estos. Solo asegúrese que los tenga a su alcance y que no haya obstáculos en el camino. A la persona con discapacidad psicosocial, háblele tranquilo y seguro, porque le puede provocar ansiedad. Si es alguien con discapacidad intelectual, tenga en cuenta que requerirá de mayor tiempo para ejercer el voto. A las personas de talla baja, no las trate como si fueran niños. No se sorprenda cuando las vea. Asegúrese que pueda alcanzar por sus propios medios los dispositivos electorales. Una persona con sordoseguera normalmente irá acompañada. En caso no fuera así, guíe sus manos sobre los materiales electorales. Por elecciones libres e inclusivas, Tribunal Supremo Electoral.